El documental Tlatelol con las claves de la masacre, dirigido por Carlos Mendoza, fue proyectado en la videosala del Centro Cultural Olimpo, tras 50 años de los hechos que marcaron la historia del país. El cineasta y profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM dijo que es la primera vez que este documental se proyecta en un evento privado al que asistieron más de 400 personas, entre jóvenes y adultos. La firme es resultado de una investigación que realizó el profesor entre los años 2000 y 2002 sobre la participación de los policías y militares que participaron en los hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.